...en el burladero, yo hago, por así lo hago fila para meterme, pero... ...el 31 de diciembre acompañado apenas por las enfermeras y otros lesionados de las corridas en el hospital Calderón Guardia. Para mí no es nada agradable pasar un 31 en el hospital, mucho menos, ¿verdad? ...se dio a pasar el 31 de diciembre acompañado apenas por las enfermeras y otros lesionados de las corridas en el hospital Calderón Guardia. Para mí no es nada agradable pasar un 31 en el hospital, mucho menos, ¿verdad?